Una bulla pa' yo, Tandeli, Chari Le di al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con tu pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mis maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y yo no quiero ser Me duele cada acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir y va sin luna de regreso El día que le borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Te habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás solo Y ahora que estás solo dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Ay bebé Y te lo dije Que llegaba a lo mismo que llegaba Que llegaba a talento extremo Y te lo dije Los Pimpiregues Yo sé que pasarán los años En cualquier momento subas una foto En los brazos un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que tenga de cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún se te lo mismo Si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, no es secreto Perdóname por no decirte que no estoy perfecto Y ahora que estás solo dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte que no estoy perfecto Y ahora que estás solo dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Ahora que yo No puedo respirar Complaciendo a José Mamo Ay Y la mejor Dímelo Chari La prima Así es que se baila eso No es secreto Perdóname por no decirte que no estoy perfecto Y ahora que estás solo dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte que no estoy perfecto Y ahora que estás solo dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo Porque yo No puedo respirar Sin ti Diablo, diablo Sin ti Gracias.